Ahí está Elisa Carrió, esta noche en Adoboza, en un día muy importante, se está discutiendo el tema de tarifas, lo que está en juego, la cuestión política. Elisa Carrió en Adoboza responde absolutamente a todo. A todos, Marcelo. Ella fue la que levantó la mano y dijo, ojo al gobierno, que con las tarifas viene un problema. Y no se equivocó. Así es. Elisa Carrió en esta noche tan especial, en Adoboza, en instantes, hablamos con Elisa Carrió, la creadora de Cambiemos, una de las creadoras de Cambiemos. Exactamente. Además, por supuesto, en Adoboza tenemos a nuestros compañeros, Sergio Farella, que está tras la fortuna de Ollarbide. Sí, así es, Edgardo. Vamos a contar lo que es la riqueza de Ollarbide escondida a través de sus testaferros. Atención, porque mucho vehículo Porsche, mucha propiedad, es increíble. Y además, Marcelo, Marina, que acaba de llegar del Senado de la Nación. Tiene un montón de cosas para contarnos. Estuve de recorrida. Si viene para largo lo del Senado, ¿eh? Así que tengan paciencia. Nosotros fuimos a hablar de tarifas, pero fuimos a preguntarle a los legisladores, a los senadores y también a los diputados exactamente cuánto pagan ellos por los servicios públicos. Bueno, y estamos acá con Elisa Carrión, un día muy movido. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo está viendo lo que está ocurriendo en el Senado? Parece una pelea política con un final cantado que es el veto. Claro, esta ley no existe, pero no existió nunca. Por eso yo planteé el tema de las tarifas y cuando se lo planteé al Presidente le dije que es cierto que hay que ajustar tarifas y en serio va a haber que ajustar porque la energía, aún con la devaluación, se compra. ¿Por qué se compra? Porque vaciaron YPF. ¿Por qué se compra gas? Porque dejaron de invertir. Porque dejaron de extraer. En consecuencia, el precio al que compramos no es en pesos argentinos, es en dólares. Y en consecuencia, ese déficit que hay para pagar ese gas, vamos a tener que pagar. Esto significa que hay, sin embargo, muchísimas personas con tarifas sociales. Ahora, lo que yo planteé desde el principio es una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Porque si a mí me dicen, miren, yo tengo que pagar porque hay que retirar los subsidios del Estado porque si no yo tengo inflación, porque si no no tengo más dinero, porque si no dejo de tener empleo, trabajo, etcétera, el tema es cómo. A mí no me pueden decir ya 30%. Entonces yo creo que hay que decir punto y aparte. Hoy sale esta ley del Senado que establece un sistema de tarifas que es imposible de cumplir porque se funde el Estado y entonces la gente no va a tener ni energía, ni Estado, ni economía y vamos a las soluciones reales. ¿Es una ley demagógica esta? Es una ley que no existe porque fue anunciado el veto desde el principio. Entonces yo dije, el tema es qué y el cómo. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener este aumento de tarifas, se va a poder pagar en cuotas. Es decir, un porcentaje del aumento, lo que equivale... Esa es la propuesta suya que digamos hace un mes y medio... Sí, pero está saliendo ya. ¿Sí? Porque yo me dediqué a... O sea, es un anuncio entonces... A ver, yo me dediqué a trabajar junto con el Ejecutivo para mejorar el tema de la gente, no para hacer política con las tarifas. Yo no quiero hacer política, nadie. Por supuesto que al Presidente le gustaría no aumentar tarifas, pero tampoco le gusta quebrar el Estado y que estemos nosotros como otras épocas, como está Venezuela. Entonces se va a pagar en cuotas esto. Esta parte se va a pagar en cuotas. ¿Qué quiero decir? El quinto y el sexto bimestre. Ustedes me ayudan con esas cosas porque yo estoy vieja. Yo les pido ayuda a Bonet. Y ustedes están llegando a la vejez, se les nota. Entonces, ¿qué digo? Yo cuando más consumo es en estos bimestres, junio, julio, agosto, septiembre, etc. No entiendo cómo bien lo vimos. Esos, ese porcentaje de aumento lo vamos a poder pagar en cuotas. Y parte de esto va a ser subsidiado por el Estado. ¿Qué quiero decir? Primera cuestión, no va a venir la carga. Y las posteriores, si existen, porque tenemos que acomodar el tema de la depreciación del dólar, se va a seguir el sistema, el segundo sistema. Segundo, el 0,800, por primera vez se normalizaron los entes de control. Porque ustedes saben que durante toda la época de Cristina, como ella le mandaba directamente la plata a las empresas, que eran las que cobraban el dinero, ahora se subsidia solo a los pobres. Antes en los pisos de la recoleta no se pagaba nada de gas. Lo que se va a hacer es, lo que estuvimos hablando con el presidente de LENARGAS, que tuvimos una reunión el día que yo fui al Ministerio de Energía, es estar armando un protocolo. Entonces ahora te funcionaba el 0,800 de 9 a 17. Ahora el 0,800 con control de que te atiendan va a funcionar de 8 a 8 con el nuevo protocolo. Entonces, cuando vos tenés un problema de una tarifa, vos tenés esas 12 horas completas, vas a poder reclamar. Segundo, yo estuve hablando con los presidentes de empresa. Para decirles que es mentira, que uno llama y reclama, se lo dije a uno de los presidentes, miren, yo estuve 12 días sin luz, o sin lucera, ¿no? Y resulta que yo me niego a usar un privilegio. Pero después me vinieron los vecinos a decir, Lilita, por favor, llamala de relaciones institucionales. Esto lo saben muy bien los inmortales, porque ahí es donde como pisa. Estábamos todos sin luz. Yo subía, bajaba, etcétera. Yo me negaba, ¿por qué? Porque no te atendían. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas ahora, en caso de que la factura, la persona en la factura sea excesiva, es llamar a la empresa y tiene que haber un sistema de atención. Es más, en eventuales casos excepcionales que estamos tratando, cuando a vos te viene una tarifa que no tiene ninguna relación con tu tarifa, esa señora que tiene una casa, por ejemplo, tiene que verificar dos cosas. Primero, si no está tomada por el vecino. O por alguien. Porque antes eso no se notaba. La segunda tiene que hacer el reclamo y en esos casos no... Hay un compromiso de los dos. Tienen que ser casos excepcionales. Hay un compromiso de los dos para no cobrar ese monto. Elisa, le quería preguntar. Esta ley, o sea, porque la ley, antes de aprobarse en diputado, Macri dijo que la iba a vetar. Sí. ¿Qué busca el peronismo con esta ley? Empezó la presidencial. Y Pichetto se quiere mostrar unido con Cristina, pero terminan unidos con Cristina. ¿Pero no se llevan mal? Sí, pero es una mentira, siempre fue una mentira. La única que nunca creyó en nada de estas terceras, lo dije con masa, es PJ. Yo lo viví muchas veces hasta lo largo de 25 años. Pero que le quieren hacer pagar el costo político a Macri, un doble costo político. No quieren debilitar al presidente, pero el presidente es cierto que él está muy preocupado. Miren, yo lo veo muy preocupado por la nación, no por él. Yo el otro día estuve hablando con él y fui familiarmente, como voy. Digo, quedate tranquilo, tenés confianza y se lo digo a la sociedad. Porque hay como un parate. Sí, porque si no yo no veo nada. Hay como un parate. No, señores, nosotros tuvimos una volatilidad muy alta. Que estuvo ahora estos días. A nivel mundial. Y vamos a volver a tenerla, porque no se olviden que tenemos a Trump en los Estados Unidos. No tenemos a Obama, lo tenemos a Trump, que está dispuesto a bajar impuestos, a hacer crecer los Estados Unidos y a cerrar los Estados Unidos. Con lo cual, la gente tiene que subir la tasa de interés para que no suba la inflación. Dado el alto consumo. Yo no sé qué, yo creo que si gana va a ser Hitler. Y va a ganar, va a arrasar. Entonces, esto hace, además, otro efecto colateral que tuvimos es que impusimos el impuesto a la renta financiera. Ahora, esto era lógico. Si tienen impuesto los productores, tiene que tener impuesto a la renta financiera. Ahora, esto tiene sus costos, porque los especuladores de siempre no quieren pagar un peso. Ahora, Elisa, o sea... Eso ya pasó. Me quiero detener un poco, estuvo con el presidente, con Macri, él está preocupado, pero ¿cómo fue esa...? Lo que quiero decir, a ver, yo quiero transmitir a la sociedad, yo digo la verdad. Yo la verdad es que no tengo, me hablo todos los días con los ministros, con esto, con lo otro, trabajamos en distintas áreas, pero yo le quiero transmitir a la sociedad que el presidente no es indiferente. Yo creo que al presidente le duele, a veces más que a uno, porque yo estoy tan acostumbrada a esta Argentina del dolor, tan acostumbrada a estos especuladores y a pelear con ellos, y vaya que le estoy dando pelea, no saben, los expedientes y los cruces de empresas que estoy haciendo, estoy trabajando y Paula Oliveto y Mariana y todo, estamos trabajando a full, esto no va a quedar así, para mí no queda así, y la verdad es que a él le duele. Lo que pasa es que él tuvo, él tiene una, es muy difícil que se le note a Macri. Y yo la verdad es que muchas veces es como, también Horacio, Horacio Rodríguez Larreta, que es un hombre muy dulce, porque hay que verlo en familia, hay que verlo con los vecinos, a verlo como te atiende, es amoroso. Pero yo le digo, ¿pero a vos qué te pasa en la televisión que te ponés duro? Bueno, esto le pasa a Macri. No es indiferente ni es insensible. Yo a la que siempre la vi insensible ante los pobres, ante todo esto, es a Cristina. Aunque llore, aunque hable como Evita. ¿Que Cristina está atrás de esta movida? No, no es un nombre, pero la Campora sí. Ellos llaman personalmente, hagan esto, hagan lo otro, vayan acá, todas estas marchas, están tratando de crear un clima de miedo social y no lo van a conseguir, porque ¿cuánto tiempo van a estar viviendo así? Ahora usted acaba de decir... A ver, yo lo llamo al compromiso con la democracia, que marchen. Pero yo les puedo asegurar que este Estado se va a sanear, la Argentina va a crecer. Estamos trabajando personalmente con el Presidente en reunirnos con los verdaderos empresarios de la Argentina, que son los que están a lo largo y a lo ancho de la nación, que producen, que tienen problemas. Estamos hablando con el Ministerio de la Producción para tener una agencia que motorice la innovación, porque el problema nuestro es que no exportamos, no tenemos industrias competitivas. El modelo de sustitución de exportaciones fracasó. A ver, hasta en los años 60 que se decía en la Argentina, es el proyecto de desarrollismo, que era bueno. Decía, yo voy a que el campo me pague un modelo de sustitución de importaciones para yo no tener que importar, llegar al autoabastecimiento en materia petrolera, tener industrias de capital y el campo me lo va a financiar. Llegamos al final del camino, al 90 y pico, y resulta que no hubo industria competitiva. Lo único que hubo es industria que quieren devaluar y devaluar para ver si ganan, pero las empresas pierden y ellos son ricos. Por ejemplo, Techina está bien, pero Techina es una transnacional, casi no tiene bienes en la Argentina. Las que dicen que son argentinas son transnacionales, tienen en Brasil, tienen sus fábricas en México, tienen sus fábricas en Texas, ahora quieren mandar en la Argentina. Entonces, como falló este modelo y ahora tenemos la crisis del campo, no porque nos hemos hecho todo a favor del campo y lo vamos a seguir haciendo, como lo decidió el presidente en esa reunión. ¿No se limita a las retenciones? El presidente en esa reunión fue muy claro en el gabinete, dijo, yo no voy a hacer que el campo que pagó todos los costos, pague los costos esta vez. O sea, se mantiene la rebaja. Vamos a pagar todos los costos y por último, en todo caso, se le pedirá una contribución al campo, pero no hay retenciones, yo lo hablé con Dujovne y esta posición de compromiso electoral no se mueve, se lo digo a la gente del campo. Lo que pasa es que el trabajador tampoco tiene que pagar el ajuste. No, porque va a tener el ajuste salarial, pero lo que sí tenemos que pagar es lo que no pagábamos. ¿Qué es lo que no pagábamos? No pagábamos energía. Esta era la única nación del mundo que no pagaba energía. A mí me llegaba a 100 pesos. ¿Saben cuánto pago ahora? 5.000. ¿Quieres tomar un poquito de agua? 5.000. ¿Está bien 5.000? Sí. Porque uso los aire acondicionados de toda la casa. Sí, porque tengo toda la luz de los reflectores prendidas por problemas de seguridad. Ahora, Elisa, le quería... Sí, no puedo pagar menos. Porque si yo pagara 200 pesos, serían los pobres los que me están pagando. Cuando pagan el IVA. Es un despilfarro y obvio. No, le quería preguntar algo que dijo. Queremos verdaderos empresarios. Habló del golpe de mercado. ¿Quién estuvo atrás? ¿Usted piensa que atrás de la evaluación fue un problema económico? ¿Hubo dentro un problema o hubo gente que empujó? No, hubo muchos factores concurrentes. Es decir, esto empezó en marzo... ¿Pero hubo un golpe de mercado para usted? Siempre hay especuladores que ganan y que quieren debilitar a un gobierno. Que salga un reportaje en Clarín a Paolo Roca y la prueba. Cuando vino la devaluación asimétrica, todos, Paolo, se juntó con Amalita y con el resto en la casa Amalita, en el tercer piso. Así que esto yo ya lo conozco. No es que no los quiera. No es que no tenga un problema personal. Ahora, Eunequian hizo negocios con todos. Y es el que justo en el momento de la crisis lo invita al presidente de la corte a almorzar con la Unión Industrial Argentina. Como diciendo, acá si hay debilidad del gobierno, caída del gobierno. Esto te pareció un golpe. Yo lo conozco de memoria. Eso no le gustó para nada, esa revivión en el shocker y club. Es golpista. Yo lo dije con Cobos cuando quiso ser líder de la oposición. Es golpista. Y me parecía que querían atumbar a Cristina y la defendí a Cristina. Y esto es golpista. Punto. ¿Quién quieren poner? Ah, nada. No saben. Lo que saben es golpear. Lo que quieren... A ver, son machos. Yo amo a los hombres. Les aclaro porque por ahí dicen que a mí me gustan las mujeres y no me encantan los hombres. Y voy a tener un novio y me voy a casar. Ya tengo. Bueno, pero lo que quiero decir, que es este planteo de decir, el poder corporativo de la Argentina, eran Moyano, todo esto de la UIA, y decían, nosotros somos. José Luis de Imas, en los años 60, escribe un libro. Después es uno de los que manda a matar a Aramburu. O deja que Montoneros mate a Aramburu. Podemos contarlo por qué. Pero fue uno de los grandes sociólogos argentinos. Creo que falleció. Descubrió en los libros en los años 60, que se llamó Los que mandan. Y entre los que mandan estaba la Iglesia, estaba la Corporación Económica, estaban las Fuerzas Armadas, que ahora no están. Es decir, lo que quería decir José Luis de Imas es que aparte de la Constitución y la República, en realidad los que mandaban eran otros. Muy bien, durante muchos años, incluso el cristimismo, los que mandaban eran otros que no eran los que decía la Constitución. Entre ellos, por ejemplo, hubo grupos empresarios que ponían al Ministro PYME, o al Secretario PYME, cuando ellos eran transnacionales. Entonces, esto cambió. Dictamos la Ley de Defensa de la Competencia. Me van a tener que conseguir una pastilla. Sí. Dictamos la Ley de Defensa de la Competencia, que quiere decir, no va a haber más cartelización. Si a mí al Portland me lo suben de un día en una posición dominante, el 18%, yo los denuncio por posición dominante ante Defensa de la Competencia. Esa ley salió, de Mario Negri y mía. Ahora, Elisa, ¿y cómo? Ah, y la otra, ¿saben cómo se llama? Le voy a mostrar. Pero, tiene que llevar el micrófono. No, le voy a explicar, acá estoy. Miren, esto se llama la ley, la otra era la ley del chivo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahora se va a llamar la ley de la asiática, que se llama la ley de la góndola. Entonces, van a un supermercado, ven las primeras marcas, miren, pues yo ya actúo ya hasta el turismo, ¿no? Ven las primeras marcas, cuando uno quiere agacharse, todos los mayores de 60 estamos en esa situación, para ver el precio de la marca con la misma calidad, ahí no podemos levantar. Y ahí nos quedamos. Se va a llamar la ley contra la asiática, que es la ley de góndola. Los precios más bajos son los que están abajo. Claro. Ahora, Elisa... Eso no quieren, pero la verdad que yo lo voy a llamar la ley contra la asiática. O sea, señores de la tercera edad, tenemos que exigirle en el supermercado a uno de los empleados que nos muestre la mercadería de abajo y no agacharnos porque vamos a morir en el intento. Ahora, ¿usted cómo ve el hecho de... vio que en el medio de la crisis el presidente convocó a varios empresarios a Olivos? Todos salieron, lo aplaudimos, muy bien Macri, pero mientras tanto algunas empresas, bueno, se le conocen, una empresa que remarcó dos veces. Así es. Son hipócritas, siempre lo fueron. Yo nunca los vi ni decentes, ni honrados, ni sinceros. O sea, ¿usted esa reunión con el presidente de la corte vio como un hecho golpista? Sí, pero pararon. Porque cuando uno hace visibles las cosas, paran. Esos mismos empresarios que un día lo tenían a Lorenzetti, pero no fue a Ea, no fue la rural. Antes iban todos, ahora no. Después, cuando yo los visibilizo, piden la reunión con el presidente. Porque en realidad ellos juegan doble. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Demendiguren. Demendiguren era presidente de la UIA en el año 2001. Pasa a ser ministro de la producción de Dualde. Él está en el golpe. Él es el que entra al despacho de la rueda y dice, o devaluás o te volteamos. No hay tiempo. De esto hay miles de testigos, porque además se decía públicamente. A primero asume Rodríguez Sá, que no les gusta, entonces viene el otro golpe. Viene Dualde. Remes Lenikov, ministro de Economía. Voy a contar la historia del 2001, porque esto no es el 2001 ni nada que ver, pero cómo juegan los actores, porque son los mismos. Está Remes Lenikov, de ministro de Economía. Había sido compañero mío de banca. Entonces Remes decía que los que tienen dólares afuera paguen sus deudas en dólares adentro. Y por el otro lugar entraba el despacho de Dualde, esto contado por Remes, de Demendiguren para la pesificación asimétrica. Cuestión que se arregló en un tercer. Asimétrica, ¿qué quiere decir? Que yo tenía dólares afuera y pagaba en pesos, acá me pesificaban. Con lo cual triplicaba, me podía comprar todos los campos, me enriquecía. Eso se hizo en un tercer piso. El jefe de gabinete era Capitanich. El ministro de la producción, que fueron los dos que intervinieron en esa negociación, era Demendiguren. Y el presidente, en ejercicio, era Dualde. Ahora, una pesificación asimétrica de esta magnitud, que logró empobrecer a toda la Argentina, ¿fue a cambio de nada? Un día llegó Remes, que después se va. Remes se va, porque Remes se opone a esto, igual que Sarguini, que es una buena persona. Pregúntenle a Sarguini, pregúntenle a Remes, porque ellos eran compañeros. Ahora Carrió... Espera que termino, porque queda divino como termina. Después viene la baña y se hace el tonto. Pero ahí está la evaluación asimétrica. Y ustedes saben que la baña era un hombre de Techin. El que viene como ministro después. Un día lo echan a Jorge Capitaniz, ¿se acuerdan? Jefe de gabinete. Lo echa a Dualde, no sé quién viene. A Tanasoff, creo que. A Tanasoff. Y yo le pregunto a Remes, en un día que va a una reunión en el Congreso, habíamos sido compañeros, y le digo, ¿por qué lo echaron a mi paisano? Y me dice, porque era muy corrupto. Yo le dije, si lo dicen ustedes, imaginan el dualdismo. Dicieron que echaron a alguien por muy corrupto. Yo creo que esto tiene que ver con aquel acuerdo de la devaluación asimétrica. Como yo viví esas cosas, ¿puedo hacer qué? Cuando ustedes me ven actuar y denunciar a la sociedad, yo al hacer visible impido. Cuando había una reunión del Círculo Rojo con Cobos, ¿se acuerdan ustedes? Estaban acá para voltear a Cristina. Yo decía, Cobos no puede ser jefe de la oposición porque soy golpista. De la misma manera digo ahora, ¿cuál es el intento de la cámpora? ¿Cuánto peor, mejor? ¿Cuál fue la posición de la JP con el golpe? Que venga el golpe, ¿cuánto peor, mejor? ¿Pero qué influencia tiene hoy la cámpora? En realidad todos son PJ. Al final todos responden a Cristina. Hoy se demostró. Usted hoy dijo, al comienzo del programa, usted dijo, Pichetto es igual a Cristina. ¿Por qué? Y bueno, terminan votando juntos. Y usted Liza... Él la odia a Cristina, pero termina... A ver, siempre el sector más combativo te termina tomando. Y como la calle la tiene la cámpora con este yask y todos esos que tuvieron esos sindicalistas, punto. Liza, pero entonces, atrás de este proyecto de ley usted ve como un intento de desestabilización al gobierno, de golpear al gobierno. No hay que preocuparse, esto va a suceder ahora, va a suceder en diciembre, como todos los años, va a suceder en marzo, como todos los años, y de la primera a la segunda vuelta electoral. Y va a pasar. Los argentinos que queremos la república, que somos millones, que estamos logrando que se vayan los peores jueces y vamos a lograr más, que logramos que esté preso, nos falta Aníbal, pero yo estoy en eso, no me olvido de Aníbal. Pero que logremos que estén presos tantos y que tengan condenas, tenemos que seguir apostando por la república. Hay momentos de debilidad de los gobiernos, hay momentos en que uno se siente solo. A mí me ha pasado en la lucha contra la corrupción, a ustedes les ha pasado, la soledad de no poder salir a la calle. Y me contaban otros periodistas que durante un año no pudieron salir de su casa. Y a veces, sobre todo el poder, cuando uno es presidente, siente la soledad. Porque la sociedad no logra comprender que nos robaron todo. Entonces, como a Durán Barba le digo, no digan la verdad, yo les digo, a nosotros nos robaron todo y estamos saliendo. Ahora, esto no es fácil. Fue un error inicial de no hacer un... Ya está. Yo lo que lo veo al presidente, miren, estoy diciendo una cosa que ojalá él no me falle, porque lo siento en el alma, ¿me entienden? Sería para mí una traición enorme a lo que yo siento. Y miren que me cuesta decir esto. Es la persona que está más preocupada por el país. Pero yo siento en él esa preocupación y esa angustia. Y esto, la verdad, que nunca lo vi en la política. Por lo menos en la política. ¿Ustedes creen que a otros les importaba? Yo los he visto. Les importa la presidencia el año que viene, los cargos, están todos, que uno quiere ser diputado, que el otro senador. Ahora, al presidente realmente le preocupa a la Argentina. Y si ustedes lo vieron mal estos días es porque él se da cuenta, porque él ha sido empresario. Él sabe cómo están jugando. Pero yo también. Yo no he sido empresaria, pero los tengo a todos calados, mira, uno por uno. Lo que se recrimina a veces al gobierno es que prometen cosas y después... Es que las circunstancias del país... Yo no puedo prever la rebaja impositiva brutal de Trump. Y no puedo prever la suba de la reserva. Y si puedo prever, no la puedo evitar. Es un hecho imprevisible. Con lo cual, esto no lo puede evitar ni Europa, no lo puede evitar Asia. ¿Qué quiero decir? Hoy, estar en movimiento todos los mercados por la cuestión italiana. La cuestión, Italia no se puede formar del gobierno, de nuevo estamos como el Brexit, se puede ir a la desaparición del euro, y todos los mercados, ustedes no saben lo que son las acciones en Europa. ¿Qué quiero decir? Hay una crisis y no saben si se desarrolla más el potencial bélico en el Medio Oriente, que es la zona del petróleo. Ustedes no saben que en este momento hay grandes enfrentamientos en la zona de Gaza. que están todos los... Arabia Saudita, Israel, con Irán. Ahora, en esa... No, no, eso no lo puedo prever. Hay hechos que no manejamos. Pero usted previó el lío de lo que decía Adegardo al comienzo del programa, el lío de las tarifas, lo vio. Y ya lo vio en el 2016, me acuerdo cuando el gobierno estaba también... Esta idea del aumento así, esto que aparentemente surge de Aranguren... Es un error del cómo. A ver, no del qué. Argentina tenemos que vivir de otra manera y esto lo vamos a sacrificar. Pero ¿cómo? ¿De qué manera lo hago? ¿De qué manera es menos duro? ¿De qué manera es más fácil? Es inflexible, Aranguren. Esto es la política, ¿no? Esta es la política. Y esto generalmente no lo tienen los que vienen de las empresas, porque las empresas tienen que decir, bueno, acá tengo accionistas, yo tengo que ver ganancias. Es dureza de un CEO. Porque el CEO manda para abajo. Y dice, ¿cómo? No importa. ¿Es qué? Yo ordeno porque tengo empleados a los que les pago. Administrar el Estado es una cosa distinta. Y creo que este es un aprendizaje... Yo no molesto a nadie. Yo no voy a un solo acto. Ustedes me vieron ni al TEDEU. Yo no llamo nunca al presidente. Yo no quiero un cargo. Yo estoy para servir a mi país. Ahora estoy en la hidrovía ahí con todas las denuncias y con todo. Pero estamos investigando millones de causas para que la lucha contra la corrupción avance seriamente, no solo acá en Comodoro Pi. Pero les digo sinceramente y con todo el amor del mundo, nosotros a veces... Ustedes sienten... Me dijo una hija mía. Dijo, estamos perdiendo la esperanza. Y es lo que pasa. Sí, hay mucho... Bueno, las encuestas dicen eso, ¿no? El votante, ¿no? De Macri que está desilusionado. Estamos perdiendo la esperanza. Y yo les contesto. Muchos de nosotros hemos peleado contra toda esperanza. En la desesperanza más absoluta. Porque cuando nosotros luchábamos contra De Vido, ¿quién podía creer? ¿Yo podía creer que De Vido iba a estar preso? Miren, yo el día que metieron preso a De Vido, yo no creía. Yo nunca les dije que el camino de la libertad iba a ser fácil. Al contrario, cuando yo le explicaba a la gente que salía a las calles, le decía, miren, una cosa es salir a la libertad, pero miren que la libertad es un trabajo. Yo le pido a la sociedad el orden de algo que decía Noble, el fundador de Clarín. Cuando fundó la sede del diario Clarín en los años 60, creo, en Barracas, Roberto Noble, que era el mejor discurso político de la historia, hay que leerlo a ese discurso, y no estoy haciendo nada con Clarín, sino con Roberto Noble, pero Roberto Noble dijo algo maravilloso. Él estaba, era muy amigo de Frondizi, dijo, se trata de una fe política contra toda esperanza de desarrollar este país, etcétera, la industria de capital. Frondizi y Noble tenían esa fe política, nosotros la tenemos a esa fe política. ¿Y Macri la tiene? Ahora, él estaba rodeado de los militares, hablando con el Che Guevara y directamente siendo, viviendo casi un golpe militar. Eran circunstancias mucho más difíciles, estos chicos caminan. A ver, vamos a poner el ejemplo de la matanza y la sensibilidad de la señora Magario. Ahí tenemos una denuncia grande, espero que la fiscal avance, porque se hacían secuestros de torsivos por parte de funcionarios municipales que respondían a Espinosa, y están todas las pruebas. A ver si avanzan con esto. A ver quién secuestraba. A ver si no era el poder oficial el que secuestraba los secuestros de Pré en la matanza. Pues vamos a preguntarle a Magario. Hace seis meses, ¿cómo se llama el gas de Buenos Aires? Van Gas. Le pide autorización para habilitar las obras, para conectar el gas. Y Magario le niega hacer las obras, hasta ahora que se está arreglando. Seis meses. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente esté bien, porque quieren que pierda el gobierno. Miren, le voy a mostrar acá, ¿dónde está mi marca? Ahí está, estoy bárbara. Yo me voy a hacer periodista, ¿eh? Creo que el otro día la entrevisté a María Eugenia. Sí. Me voy a venir, lo voy a entrevistar a usted. Bueno, cuando quiera. Miren, lo rojo, lo verde sería la mayorista, ¿me entienden? Ahí estoy. Déjelo quieto, ahí está, ténganlo. Bueno, tranquilícenme ustedes, al plaques. Bueno, listo. Miren, lo verde es la mayorista de electricidad. Lo rojo es la distribución, es decir, las empresas provinciales. Sí. Miren, este es Santa Fe. A ver. Miren Santa Fe, la empresa de Santa Fe. Lo colorado es distribución. Miren, eso es lo que gasta la empresa de Santa Fe, esto le llega a los santafesinos. No es el gasto acá. Muchísimas de las provincias de Buenos Aires están altas también, sin embargo, Capital tiene 0,50, nada. Miren, miren Capital. Ustedes no tienen nada por la distribución. Pero tienen provincias que son escandalosas. Ahora, ¿sabe una cosa? Muchas de estas provincias no les pagan a la mayorista. Es decir, no pagan la energía. O se roban la plata o pagan a los empleados. Entonces se están cobrando tarifas altísimas con impuestos locales, con tasas de duelo, pero no les pagan a camisa. Es decir, no están pagando la energía. Se quedan con la diferencia. Le quería, digamos, el viernes hubo una marcha, el 25 de mayo, el tema de la patria está en peligro. Hubo varios actores. Queríamos escuchar uno de ellos y queríamos tener su opinión de esa eslogan. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno. Porque con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir al obelisco para cantar el himno nacional. Porque con el FMI la patria peligra. ¿Está en peligro la patria? Yo les voy a contestar en el mismo tono dramático y televisivo de ellos. A la patria la quisieron matar ustedes. Con la complicidad de actores, artistas e intelectuales que cobraban mucho dinero del gobierno. Y permitieron, siendo hombres buenos, que saquearan el país debido a todos los ladrones. Cuando se robaron el país pusieron en peligro a la patria y a la república. Nosotros estamos salvando a la república. Y estamos buscando un seguro, porque en realidad es un seguro del fondo. ¿Para qué? Para que ustedes no nos volteen. Para que ustedes no sean golpistas. Yo defendí el gobierno de Cristina. Yo no fui golpista. Yo denuncié. Pero la defendí del golpe. No sean golpistas. Esperen a las elecciones y ganen las elecciones. ¿Esto piensa usted que forma parte de todo este movimiento social? O sea, ahora está la marcha federal. ¿Forma parte de lo mismo para usted? Hay que acostumbrarse. Esta es una lucha donde hay que tener mucha paciencia. Le diría que es el camino de los judíos en el desierto, que hasta se enojan con Moisés. Y bueno, pero al final llegan a la tierra prometida. Nosotros tenemos que consolidar la república. Y si ellos verdaderamente quieren ganar la próxima elección, en un año y medio de elecciones pacíficas, democráticas, no violentas. Un día nos dijo Cristina, armen un partido y gánanme las elecciones. Armamos después todo el fraude que me hizo a mí. Armamos una alianza, ganamos las elecciones. Entonces, en vez de debilitar, en vez de golpear, en vez de violencia, recurran a la no violencia, a las urnas. Y yo estoy segura que muchos de los cambios impresionantes que yo he visto, ¿ustedes saben lo que es el precio de los medicamentos? ¿Ustedes saben lo que fue la guerra con los laboratorios que llevó a cabo el Poder Ejecutivo y básicamente lo PT y yo? A mí me fueron a ver, no directo. ¿Ustedes saben que las personas van a tener su casa y las personas en las villas van a tener su título de propiedad y van a tener su domicilio? ¿Ustedes saben el banco de alimentos que queremos que salga la ley para que se provea? ¿Ustedes saben lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires con las ferias alternativas donde compramos 10 veces menos? ¿Y saben qué? A los que les aumenten ahora no le compren. Voy a poner el ejemplo del pan. El trigo, ahí hay cartelización con molinos. Hay cartelización en la venta de la harina para los fedidos. Yo lo voy a denunciar, los quiero los peres con pan, pero lo voy a denunciar. Hay cartelización. Entonces, ¿qué digo? La ley de defensa de la competencia. Acá nos han dominado los que fijaron los precios. Fueron estos empresarios. Nosotros comprábamos a cualquier precio. Y esto se está terminando. Cuesta, cuesta. Carrió, a ver, la oposición parece girar en torno a Cristina. ¿Por qué? Porque usted, Pichetto se acercó a Cristina. Moyano se acerca a Cristina. Y vuelve lo mismo. Los que se robaron el país vuelven. Es muy gracioso. El problema de Pichetto es así. Pichetto es oficialista, de cualquier oficialismo. Bueno, él nunca negó eso. Pero en el fondo, de cara a las presidencias... Pero estaba con Macri, estaba negociando con Macri, ahora se abrió. Es oficialista, y bueno, porque él ahora piensa que el peronismo o el PJ se tiene que unir. No le importa si es de derecha, si es de izquierda, si es ladrón o si no es ladrón. A Pichetto esas cosas, él es oficialista. Ahora, ser oficialista en el PJ hoy es ser opositor. ¿Y por qué se acercan los Moyano a Cristina? Porque vienen las elecciones del año que viene y todos se juntan siempre. Se estuvieron juntos todas las veces. A ver, Moyano estuvo con Cristina y Kirchner, el de antes de la muerte de Kirchner. Pero después terminó enfrentado la cámpora, Moyano no lo quiere. Que no se quieran no quiere decir que no se junten. Elisa y los gobernadores peronistas, porque digamos, Macri invitó a varios gobernadores, muchos viajes. Mire, gracias a la coparticipación y a la mejora en impuestos, tuvieron las provincias, porque Cristina los tenía atados sin recursos, hoy hay mayoría de provincias con superávit. Claro, pero digo... Están 10 veces mejor. Pero ¿cómo entiende esto? Que muchos gobernadores, incluso han hecho declaraciones como en contra de este proyecto, pero sus diputados votan... Van a las provincias y culpan. Al Estado Nacional de las tarifas de luz que fija de ello y de energía. Es mentira. Estamos hablando, cuando hablamos de esta norma de tarifa, eso logran Buenos Aires y Capital. Los gobernadores mienten. Sí, mienten. Los que están cobrando más tarifas de hace muchísimo tiempo y los que agregan, los intendentes que agregan el impuesto de no sé qué, de no sé qué, del cepelio, el derecho a tener marido, vamos a poner una taza ahí. Son los intendentes. ¿Pero se acabó la buena relación del gobierno nacional con los gobernadores ya a partir de esto que está ocurriendo en el Congreso? No, Fijerio las mantiene perfectas. Él sabe cómo hablar con ellos. Yo no. Yo nunca supe hablar mintiéndome. ¿Le desconfía usted a los gobernadores? Mira, la verdad es que yo sé quiénes tienen palabra y quiénes no tienen palabras. Y los que tienen palabra en la Argentina son poquísimos a lo largo de la historia política. Vi muy pocas personas con palabras a lo largo de los años. Tonelli, por ejemplo, miembro del Consejo de la Magistratura, que hoy votó para que se investigue a la VIE Pico, ha sido un hombre de palabra toda su vida. Así que pido al Consejo de la Magistratura que nadie del oficialismo lo toque. ¿Hay una pelea entre usted y la VIE Pico? No, yo no tengo pelea, no sé ni quién es. Yo lo único que quiero es que se investigue por qué resulta que los casinos de Angelici no pagan ganancias. Y pagan ganancias a los trabajadores. Punto. Y que lo investiguen al juez, porque eso no es gratis. Elizabeth, vamos a ver un otro video que es Macri, Mauricio Macri, hablando precisamente del tema de la tarifa y lo que quería, ¿no? Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. Es que, mira, lo veo ahora a Mauricio y lo veo a Alfonsín. Pero ¿cómo le vas a creer a un PJ? No a un peronista, ¿eh? Porque yo amo el peronismo. ¿A un PJ le vas a creer? Eso decía Alfonsín. Yo confío en los PJ que me van a acompañar, Menem. Lo volteó Menem. Mandó a Cavallo a decir que el fondo no le preste para entregar el poder. Y Cavallo fue a decir que nos den un peso para hacerlo caer. Y Menem no tenía ni candidato a ministro de Economía. Era Julio. Y decía, yo apelo. ¿Saben quién era el peronismo responsable? Ese sí creo que era más responsable que a Fiero. Perdió las elecciones. Le ganó Menem. ¿Y ahora se equivoca Macri en confiar en...? Obvio. ¿Y usted se lo dice? Yo no les confío nada. No sé si esto es claro. Pero hay una cierta sensación en los hombres políticos de que el otro es razonable. No, el otro huele poder y quiere poder. ¿Saben qué me hace acordar? A mí me da un poco de asco. A mí la gente que solo huele poder me da asco. Hay que oler república. Hay que oler república, derechos humanos, democracia. Ojalá que cambien su cultura. Alguien que se fue de una fuerza me dijo ¿por qué te fuiste por los medios? La verdad es que no tengo nada que ver con... Y los quiero algunos. Yo quiero algunos gobernadores del PJ. Los quiero, los conozco. Pero es como que el vicio del PJ, no del peronismo, es que el poder es más importante que todo. No importa la república, no importa la democracia, no importa la mentira, no importa la verdad, no importa la palabra, importa el poder. Es un partido de poder. Elisa... Y eso a mí me da un poco de asco, ¿no? Hay peronistas republicanos, pero cuando ven el poder, tratan de debilitar y ven la posibilidad de retomarlo. Se están jugando la impunidad. Son como fieras. Si no van a ser condenados. Son como fieras que cuando huelen sangre... Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo voy a la yugular, pero en corrupción. Al que roba, viste, me agarra unas ganas de ser brácula. Elisa, le creen... Bueno, se está debatiendo en el Senado ahora, esto va a terminar tipo 2 de la mañana. Ah, no hay que preocuparse. O sea, usted apoya... El veto que va a dar mañana a Macri. Pero es que obviamente no tiene otra posibilidad el presidente. Si ya se sabía de antes. Yo no compartí la estrategia de darle quórum. Por eso no estuve. Yo compartí la estrategia esta del derecho del consumidor. Yo compartí la estrategia de que no podía cargarse sobre las clases medias, ni más impuestos, y dar una cuota para que no se sobrecargue las cargas familiares que significan hoy pagar el colegio, la salud privada, etc. Pero yo no quiero traicionar a la patria. Yo no quiero que los que tenemos más ingresos no paguemos tarifas. Estamos locos. Si nosotros no pagamos tarifas, ¿qué va a pasar con los pobres de este país? Yo veo a algunos amigos de Barrio Norte que dicen, pero a mí me vino 1.500. ¿A vos cuánto te vienes, Juan? ¿50 pesos o no? ¿Cómo es posible? Ahí tengo uno de mis asesores. Me dice, a mí me sigue llevando menos 50. Hace 10 años que paga menos 50. Vive en la Recoleta. Ahora, hay algunos amigos que en la Recoleta me dicen, qué barbaridad, me llegó 2.000 pesos. ¿Y qué quiere que te llegue? Ahora, Carrió, en tanto en Diputados como en el Senado... Así que chicos de stand-up, también los de la Recoleta. Todos de stand-up por la República. Tanto en Diputados como en el Senado, la oposición desde la izquierda hasta la derecha se unió y le dio una demostración de fuerza a Macri. En las dos cámaras, digamos. ¿Esto usted teme que se vuelva, que se repita? Sí, pero no importa. No hay dos tercios. Que jueguen si quieren hacer política. Mientras nosotros en realidad vamos a sacar la ley de expropiación, la de Banco de Alimentos en el medio, sacamos la ley de defensa de la competencia y la de mercado de capitales. Y mientras tanto ellos que jueguen. Lo que sí, no golpeen. Lo que sí, respeten la Constitución. Porque van a ir presos por atentado a la democracia y a la República. Es lo único. Después que marchen, que hagan todo lo que quieran, tienen toda la legitimidad, pueden ganar votaciones. Miren, yo impedí el quórum tantas veces, pero tantas veces. Y logré mayorías contra mi propio gobierno tantas veces. Dice, o sea, esto entra dentro del juego. También entra dentro del juego el veto. Por ejemplo, 82% móvil. Grupo A. Yo era una de las líderes del grupo A. 2009. Sacamos el 82% móvil para la mínima de los jubilados. Ganamos. Ganamos en diputados y ganamos en senadores. ¿Qué hizo Cristina con el 82% móvil para la mínima de los jubilados? La vetó. ¿De qué defensa y de qué justicia social me viene a hablar? Hoy los que más sueldo van a cobrar son los jubilados. Porque como estamos con la inflación, yo les dije, era una tasa de actualización formidable. Porque si seguían atados a salarios, iban a tener problemas. Hoy están atados a la inflación. Y la verdad es que los que mejor van a estar van a ser los jubilados. Lisa, usted lo mencionó a Moyano. Hay un audio de estas últimas horas de Moyano diciendo, entre Macri y Urtubey, una 45. Algo así, mire, vamos a escuchar. ¿Cómo una 45? Yo no sé, si me ponen entre Macri y Urtubey, y pide una 45. Ah, pensé que los mataba. No, no, como que ninguno de los dos quiere. Que él se suicidaba. Mire, si Moyano tiene que ser elector en la Argentina, si todos ellos vuelven, seguramente más de la mitad de la Argentina va a ser exiliada, como están los venezolanos. ¿Ustedes creen que podemos volver a Maduro? ¿Ustedes creen que podemos volver a Chávez? ¿Ustedes creen que podemos volver a Fidel? Díganme, en serio. ¿Usted no cree que Cristina pueda volver? No se puede volver algo que ya no existe, que nos hunde, que nos hace entregar a lo peor de la violencia con vínculos terroristas en el mundo del Medio Oriente. Basta, ¿dónde vamos a ir con Irán? ¿Y Cristina representaba eso? Sí, Irán, por eso está procesada, por Irán. ¿Qué quieren ir? ¿A Irán? ¿O vamos a ir por el humanismo, por la república y por los valores de Occidente? Miren, toda la inteligencia de Irán está en Uruguay. Es la que mató a Nisman. Es la que hizo la inteligencia. Bueno, usted dijo que habían viajado en Boquebus. Está todo y por eso yo tengo guardia, por orden judicial, custodia, porque efectivamente, cuando yo estoy afuera, está toda la inteligencia de Oranilla, está en Montevideo, no está más en Ciudad del Este, está en Montevideo. Ahora, es volver a Irán. En un contexto mundial como este, lo que ellos pretenden es la locura de la violencia y de la guerra para nosotros y el hambre. Eso sí que es hambre. Esto es sacrificio. Pero no volvamos al hambre. Eso sí. Yo le pido a Todo Cambiemos y le pido a los ministros que saquemos el banco de alimentos. No puede ser que se estén desperdiciando millones de toneladas antes del vencimiento y no se pueda tener una alimentación adecuada para nosotros con el tercio de lo que tiramos podemos alimentar a ese tercio de la Argentina. Ahora, Carrió, a mí me da la impresión, viendo todo lo que pasa en este país, que el crecimiento de Cristina y del peronismo es más responsabilidad a hoy de Macri y de su gobierno que de la propia Cristina y el propio peronismo. Es cierto que hay errores. Es cierto que se corrigen. Esta es la primera vez también que se corrigen muchos de los errores. No, usted comparte eso. Sí, sí. También es cierto que hay mucha gente que dejó de cobrar. Digamos la verdad. El kirchnerismo tenía aceitada la intelectualidad y el periodismo con mucho dinero. ¿Dice por los actores? Digo por actores, por músicos, ustedes no saben lo que son los contratos de cultura, por periodistas. Por periodistas. Entonces, eso se desaceitó. Y la gente grita para cobrar. Una vez me pasó a mí que me enteré que algunos diputados cobraban. Primero gritaban, después cobraban y votaban. Y vean, yo fui aprendiendo todo con el tiempo. Cuando yo empecé a ser diputada, un día en el año 2000, me llama Pascual, lo llama Pascual, lo llama de la Rúa, lo puede confirmar el Rafa Pascual, y le dice, ¿qué quiere Carrió? Como diciendo, ¿qué quiere? Viajes, plata, cargos. No, dice, está loca, no quiere nada. Yo vi a muchos diputados gritar en defensa de algo y después cobrar y callarse. O sea, hay muchos que gritan para cobrar. Estoy hablando... Y hay muchos que critican legítimamente y con ética y tienen derecho. Y yo también critico muchas cosas de mi gobierno. Pero hoy estoy, miren, la República depende de la legitimidad del presidente. Entonces, apoyar a Macri es apoyar a la República. No se trata de una persona, se trata de un sistema. Yo estoy junto a María Eugenia, estoy con Horacio, estoy con Mario Negri, a muerte, a muerte estamos en defensa de las instituciones. Se nos metió alguna corporación por ahí en las nuevas mesas, pero no importa. ¿Usted habla de Sanz? Sí. No lo quiere, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué pasa con Sanz? Algún día lo van a saber. ¿Es una cuestión personal? No. ¿De piel, digamos? A ver, yo no tengo cuestiones personales, yo no conozco. A ver, Sanz es buen mozo, es lindo, es amoroso. Pero puede ser corporativo. ¿Hay tantos corporativos amorosos? El hecho de que Eunequian sea un hombre inteligente no quiere decir que no haya pagado coimas al gobierno de Cristina o no haya subido, no pagado el canon. A ver, son dos cosas distintas. Yo hablo de política. Cuando el presidente de la corte dice yo tengo una necesidad personal, la verdad, a mí me importan las personas lindas, de tradición, de buen gusto, la gente de campo, no de campo, digo a mí, que sea el gaucho, ¿me entienden? Me gusta la gente sencilla, que me vea a fijar ese tipo horrible de Rafael. ¿Se dan cuenta? No es una cuestión personal. Si fuera una cuestión personal sería una cuestión estética, no es una cuestión de corrupción. Así de simple. Y el hecho de que vio que Lorencetti cuando usted... Golpista. Golpista. ¿Pero qué busca Lorencetti? Hay que ser presidente en una transición, que se caiga un gobierno y llegara la presidencia por ahí porque por los votos no llega. Yo lo estoy por denunciar ahora de nuevo porque no hay que cejar, ¿saben? Miren, no hay que cejar. A mí me rechazaron tantas denuncias contra De Vido. Pero ¿saben qué pasó? ¿Por qué De Vido está preso? Porque no nos cansamos nunca. No nos cansamos 12 años. 12 años no nos cansamos. Y decía, denunciadora, loca, fea, sucio, encima estoy linda y soy de la líder espiritual de la tercera edad. No nos cansemos. Si un día están caídos al otro día, levántense. Y yo los necesito a todos de pie porque necesito que el presidente también lo ayudemos. Yo hoy estoy al lado del presidente del gobierno. En los momentos difíciles saben que lo que hacen los oportunistas se borran. Yo en los momentos difíciles estoy capaz que después cuando crezca me peleo de nuevo. Hoy estoy con él. Igual que si ustedes están mal yo voy a estar al lado de ustedes, chicos, y de Gonzalo Manrique con mayor razón. Macri planteó un tema esta semana, ahora lo vamos a escuchar, que es redefinir el rol de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior y genera en un país como este con la trágica experiencia que vivimos con la sangrienta dictadura. Todo el mundo le llamó la atención. Vamos a escuchar a ver qué dijo Macri. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. ¿Cómo ve esto? ¿Es correcto? A ver... Vio que le levantó muchas críticas. Lo que prohíbe la ley es que intervenga en la seguridad interior porque su objeto es la defensa exterior y hay peligros estratégicos. No se olviden que nosotros somos un país bioceánico y que tenemos todos los problemas de Ciudad del Este donde el Comando Vermello, que es el más poderoso de todos, el de San Pablo y el Comando Capital de Río están avanzando sobre Ciudad del Este. Estamos con la hidrovía con grandes problemas y con complicidad de nuestras propias fuerzas. Entonces, se trata de una cuestión de defensa preventiva, pero no está hablando. Está hablando justamente de apoyar a las fuerzas de seguridad. Si falta un Hércules, si a las fuerzas de seguridad que están le falta un Hércules, vamos a poner el caso. Yo trabajé defensa civil que ahora está funcionando bien. Yo decía, pongamos a las fuerzas armadas que son organizadas en la defensa civil de la nación. Acá viene un terremoto y nosotros, qué Chile. Nosotros morimos todos. Acá se inunda algo y nos morimos todos. Entonces, uno de estos roles que dice el presidente es cooperar con, primero, defensa civil. Segundo, apoyo logístico. Eso no, no, no vulnera la ley. No hay que modificar la ley. No, lo que sí, no, la ley no se toca. Eso sí, se derogará el reglamento de Nilda Garré porque ese reglamento sirvió para perseguir. Nosotros no queremos perseguir a las nuevas generaciones. Miren, las nuevas generaciones de las fuerzas armadas no tienen nada que ver con lo que sucedió en los 70. y dejen de sospecharlas porque chicos de 25 años, de 30 años, de 40 años que quieren ingresar a la Armada, que quieren ingresar al Ejército, no tienen nada que ver ni siquiera habían nacido. Es como yo les diría a alguien, otro de la derecha, les diría porque vos fuiste, tu tío fue guerrillero, vos sos guerrillero ahora y tenés armas. No es así. Yo me niego a humillar de esa manera a los jóvenes de las fuerzas armadas. ¿Y por qué cree usted que levantó tanta crítica, Alisa? Porque ellos van a buscar todo, pero la verdad es que es esto así. Esto es así. Y si lo usa alguien arbitrariamente tendrá que responder ante el Congreso y los demás. Pero tenemos razón. Miren, tenemos trata de personas, tenemos que cuidar las fronteras porque la amenaza hoy a la soberanía no es una amenaza de otro Estado solamente. La amenaza a la soberanía se da por organizaciones criminales transnacionales donde necesitan apoyo logístico. Por ejemplo, detectás una estancia donde hay 200 chicos para trata de personas. Necesitas un Hércules para trasladarlo. ¿Qué haces? ¿No te los puede prestar la Fuerza Aérea? ¿O sí? De eso estamos hablando y me parece correcto. ¿Y usted cómo toma que los organismos... Lo que no quiero y se lo digo claro al gobierno y se lo digo claro a la ministra es la transferencia de personal de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad hasta que no esté garantizada la limpieza total de Fuerzas de Seguridad básicamente Prefectura y Gendarmería? Sí, al revés porque los pueden contaminar la Fuerza de Seguridad. Y porque con esos sueldos y sin preparación se pueden corromper. Pero lo estamos manejando muy bien con Fulvio Pompeo trabajando. Ahora, cuando hable la ministra no sé. Yo lo que les digo es lo que estamos hablando. Con el Fulvio Pompeo lo que se me explica lo que hablamos con el presidente y la necesidad de usar los recursos que tenemos para los conflictos que tenemos básicamente en la zona del norte empezando de Tucumán toda la zona de Salta y los enormes conflictos geopolíticos que tenemos en toda la zona del Uruguay del Paraná y del Paraguay. Ahí tenemos un problema también de soberanía porque guarda que se puede territorializar un país y fundar otro solo comprando la tierra. En un momento en Colombia los narcos compraron provincias enteras y ahí no podía entrar el Estado. Elisa, ¿usted piensa que Macri o el gobierno tendría que recortar la cantidad de ministros como un gesto de austeridad? Digamos, porque van a venir medidas... Ay, eso me parece una estupidez. Eso de que saben lo que logran ustedes la corrupción con todos sus comentarios. porque yo he visto... Ay, dice, yo soy austero, decía un gobernador, ganaba a su ponte 2.000 pesos y veraneaba en Punta del Este que salía 4.000 dólares el alquiler. Y entonces, ¿dónde sacaba la plata? Claro, pero digo... No, miren, los funcionarios, si usted los quiere mantener, les tiene que pagar bien. Segundo, no es una cuestión... pero yo no hablo del tema del pagar, sino de la estructura, se aumentó la estructura. Va a sacar... Ahora, si yo necesito una estructura diferente, no más, una estructura diferente yo la hago. Yo no hago demagogia con esas cosas. Yo no hago demagogia, yo necesito gente decente y gente que no esté tentada por la corrupción. A ver, empezamos a ver a los tipos que resulta que son... Ay, que yo cobro 2.000 pesos y ¿cómo explican que tienen 3 Porsche y 18 estancias? A ver, díganme, vos lo veías a Lázaro y te da lástima, te va a ganar la plata, ¿o no? Y tenía 1.100 autos de alta gama. Déjenme de jorobar con la hipocresía. Carrió, a mí me había quedado pendiente una pregunta cuando usted habló de tarifas. Perdoname, pero vos me dan la razón. Ya te metió. Claro. Mirá, si te ofrecen... Si vos querés ser ministro, vas a ganar 50.000 pesos. No, no, yo no, a ver, Elisa, yo creo a ver que un ministro o un presidente que manejan muchos fondos, tienen que ganar acorde a eso. Lo que yo digo es otra cosa, 22 ministros, hacen falta 22 ministros y antes el país se manejaba con 8. A eso me refiero. Hay muchísima gente en el país, por ejemplo, muchísimos funcionarios de AFIP y de aduanas, funcionarios de planta que ganan el doble, el triple que un ministro. Los jueces federales ganan el doble, el triple que un ministro. El presidente de la corte gana tres veces. Y saben que eso lo resolvieron en 0,8 de los casos de corrupción. ¿Saben cuánto gana el presidente de la corte y no paga ganancias? ¿Usted sabe que los jueces no pagan ganancias porque el presidente de la corte le sacó la acordada de que no paguen ganancias? 400 mil pesos y no paga ganancias. ¿Y me va a discutir un ministro si yo lo necesito que gane 120? Mira, no le hemos ocupado. Yo esa demagogia no cuenten, no me voten. Total, yo siempre voy a estar ahí amándolos y cuidándolos y luchando y voy a seguir luchando contra la corrupción. ¿Y por hipocresías no? Me piden que le haga una pregunta para que le conteste después de la pausa. Por eso no se la agarre conmigo. Porque ya la conozco a usted. Estuve hablando con un senador del peronismo y me dice ustedes nos critican a nosotros pero nosotros estamos agradecidos a Carrió porque ella instaló el tema de las tarifas. Después de la pausa me responde por qué usted instaló el tema de las tarifas. Bien, vamos a la pausa después está Sergio Farella el caso del juez, ¿no? Sí, Ollarvide. Ollarvide. Y además estuvimos en el Senado, recién estuvo Marina, tiene un informe especial. Ahora pausa y responde Elisa Carrió. Bueno, la había dejado pediendo una pregunta que es los peronistas dicen bueno, ¿quién me miran a mí? Elisa Carrió fue la que armó este lío planteándole al presidente. ¿Por qué instaló el tema de las tarifas? Yo no lo instalé, yo dije lo que la gente sufre y siente. A ver, yo represento al pueblo de la nación y Cambiemos también lo representa. Así que yo dije tenemos que ver estos dos meses antes. Eso es cierto. No, dos meses antes y todos los días la rosada. No le dio un bolillo. A ver, ¿por qué no vamos al sistema de cuotas? ¿Cómo hacemos para que la gente haga frente? ¿Cómo hacemos para que el reclamo de una tarifa arbitraria se solucione en el acto y la mujer no tenga la angustia de que le lleguen 5 mil pesos cuando cobra 10 mil? Dos meses. Todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Qué le decía Macri? O Peña en ese momento. Yo no, trato de no molestarlo al presidente, pero sí se lo dije al principio. Va a suceder esto. Yo creo que de esto ganamos algo, ¿no? El presidente se dio cuenta que yo no hablo, aunque ustedes crean que parezco que hablo demasiado, yo hablo. cada dos meses y digo, todo lo que tengo que decir después me voy. Pero cuando llamo a un presidente o cuando llamo a un ministro, detesto ir a la Casa Rosada, él ya sabe, yo prefiero estar con él, con Antonia, con la otra hija de Juliana, con Juliana, a mí las reuniones políticas las detesto porque me voy a pelear con todos los 10 minutos, me voy a ir a comer algo. pero cuando yo llamo es porque lo siento, porque lo estudio, porque lo vivo y lo anticipo. Esto lo he hecho durante 25 años en la política argentina. Ahora, el kirchnerismo trabajó en las redes sociales para instalar que a raíz de esto Marquín es insensible. No, ustedes no saben lo que... Por eso quiero a todos los que nos votaron, nos acompañaron, que en los momentos difíciles no abandonemos a nuestro presidente. porque yo he visto una argentina que abandona ante el primer obstáculo. ¿Y saben qué? Yo aprendí de una argentina que cuando hay un obstáculo está. Que cuando alguien sufre está al lado, que después se pelea, pero que cuando el pueblo está sufriendo está al lado. Yo la defendí a Cristina Kirchner de los golpes. Yo lo defiendo a él. ¿Y saben cuánto sufre ese hombre? Se le ve en la cara. Pero no sufre por él, sufre por el pueblo. Sufre por la responsabilidad que tiene, pero sí hubo un error de Duran Barba, es a la gente hay que venderle buenas noticias. Y la verdad es que sí, hay que venderle buenas noticias, pero antes hay que decirle que nos robaron toda la nación. Sí, además la gente sabe lo que vive. Exacto. Pero ya vamos a salir. Yo creo que también es una prueba para nosotros y quiero hablarle al pueblo de la nación. Es una prueba para nosotros. Nosotros hemos sido muy impacientes. Cuando algo no nos gusta ya volteamos a un presidente, ya vamos a los militares, ya volvemos, nos vamos al PJ, después decimos que hay PJ responsables, irresponsables, después todos son los mismos. Tengamos paciencia, tengamos perseverancia. Yo sé que es doloroso el camino. Llegó un momento en que los judíos le dijeron, no lo esperaron a Moisés y armaron una estatua de oro. Y cuando bajó Moisés no esperaron un mes y medio los judíos, no le esperaron al pobre Moisés que andaba ahí con Dios. Y se cansaron y dijeron nosotros queremos otros dioses, los dioses falsos. Y bueno, cuando bajó el tipo se encontró con el dios falso. Y ¿sabés lo que hizo Moisés? Lo destrozó. Pero después se arrepintió y yo quiero que ustedes escuchen. Y entonces va Moisés que estaba indignado con su pueblo que no había esperado un mes y medio y quería volver con el faraón porque quería volver a la esclavitud porque la esclavitud es cómoda, muchachos. Y los secuaces del rey viven muy bien. Estoy hablando de la faraona. Entonces, él va y se arrepiente y dice pero este pueblo que ha sufrido tanto le dice a Dios no los castigues porque Dios estaba indignado la ira de Dios es un relato de ciencia política espectacular. No estoy hablando de religiones yo doy teoría política con esto. Y entonces Dios le dice no castigues tanto a mi pueblo porque si no sácame del libro de la vida que es el libro de la vida eterna. Y entonces Dios dice algo que yo nunca ya ve le dice algo en el texto del antiguo testamento que es un tratado de estrategia política miren lo que le dice. Le dice yo los perdono pero no los dejo sin castigo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tuvimos el milagro de salir y no ser hoy Maduro y Venezuela pero no es que nuestro camino es mágico. No es que nosotros nos compramos un gobierno corrupto dos gobiernos corruptos y no pagamos. Yo creo que en el fondo los argentinos estamos pagando que no queremos ver. y otra cosa más miren a todo el mundo le encantaba el cambio a 20 porque compraba baratísimo afuera estaba regalado 2 dólares 5 dólares pero ese fue el país de Menem que dejó a muchísimos en la absoluta pobreza. Lo que pasa en otros países que no pasa acá es que cambian el dólar pero no cambian los precios internos. Acá cambian el dólar cambian los precios internos y esto es una locura. Elisa queremos que vea un informe sobre Ollarbide. El último a eso me encantó. Eso le va a gustar. Porque yo soy la acusadora de Ollarbide en el juicio político en los años 90. Y queremos que opinen por eso. Tenemos primero la bomba la bomba de las 11 porque está un poquito demorado y después el informe. No le iba a reclamar hoy. Pensé que era cardio la bomba. La bomba de las 11 tiene que ver con lo que estamos o sea ya está redactado el veto presidencial se está esperando que termine la ley que Gabriela Menchetti mande digamos hay un trámite administrativo que también lo tienen preparado y rápido veloz en el Senado ¿por qué? Porque triunfó la tesis de Macri de sacar cuanto antes el veto porque había un sector que quería dejar pasar unos días no ya la marcha federal etcétera Macri decidió vetar y se va el anuncio se va a hacer mañana no sé si es a primera hora depende de que ahora se firme se apruebe la ley porque todo indicaría que se va a aprobar la ley o incluso se dice que desde Salta pero Utuve dice escuchame nosotros te jugamos bien bueno vamos a ver cómo vota vamos a ver cómo vota porque mucho Pereira dijo presidente yo voy a votar con el gobierno el sindicalista el movimiento popular neuquino se lo quiere porque no es el sindicalista modelo de Macri una de las opciones es que se anuncie en Salta si una de las opciones es que se anuncie en Salta y Utuve quiere que lo anuncien acá antes de ir a Salta ahí está bueno esa es la bomba vamos a ver al señor Charmide bueno se lo de casa al informe a la lista sí exactamente Charmide complicado porque bueno bien sabemos es investigado por enriquecimiento ilícito pero por primera vez vamos a mostrar la riqueza de Charmide que tenía escondida y tiene escondida a través de sus testaferros dos personas muy vinculadas a él una de su pareja él dice que ya no están más en pareja algo que está puesto en duda por la justicia que es Claudio Blanco y luego un contador del que ya habíamos hablado de Ariel Oroper ¿se acuerdan? aquel que estaba aquel que vive su vida de lujo en Highland Park y demás pero te puedo asegurar la lista de bienes de Charmide es increíble Marcelo mira él solamente tiene es poseedor de un vehículo Smart Coupé es decir un vehículo modesto para lo que se puede ser un ex juez federal pero la verdad es otra pero la verdad es otra vamos a ver dale tras años de especulaciones la justicia investigó y ahora es posible conocer en detalle los bienes que el ex juez federal Norberto Charmide escondía a través de sus presuntos testaferros la información surge de la investigación que viene llevando a cabo el fiscal Jorge Dilelo sumado a un informe de inteligencia de la unidad de información financiera muestran gran cantidad de bienes que el ex juez habría escondido a través de su pareja Claudio Blanco y del contador Ariel Roper Blanco cambió su situación económica a partir que conoció al ex juez en el año 2010 según el informe patrimonial desde entonces hizo 46 viajes al exterior se movía en un Mercedes Benz y en un BMW tenía participación en distintas sociedades y todo pese a que había declarado ser monotributista entre el 2012 y el 2016 por otro lado Roperty tiene a su nombre un Fiat Berlina un departamento en Puerto Madero ubicado sobre la calle Juana Manso al 1100 y participación en cinco sociedades todas ellas fueron allanadas semanas atrás por orden del fiscal Dilelo si bien Roperty figura solo como dueño de un vehículo de más de 40 años de antigüedad él utiliza siete autos de lujo son tres Porsche Cayenne valuado una de las camionetas en un millón doscientos ochenta mil pesos y de otras dos en un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos cada uno un Porsche Carrera valuado en tres millones seiscientos mil pesos dos vehículos BMW de seiscientos cuarenta y cinco mil pesos cada uno y un Porsche Macan de tres millones ochocientos ocho mil pesos en las próximas semanas se espera que el fiscal dilelo intime al ex juez federal y a sus presuntos testaferros para que expliquen cómo hicieron su riqueza bueno Sergio esto es parte de la investigación hay muchísimo más si hay muchísimo más bien la verdad es interminable la riqueza que Oyarbide escondió a través de estas personas según la justicia claro está y Elisa yo lo acusé en el año noventa y siete lo acusé ante el senado lo salvó Corach porque él era el juez de la policía y lo manejaba Corach en el año dos mil uno en el senado de la nación el once de septiembre yo fui acusadora en el senado por corrupción por cohecho agravado con Garbellano que en ese momento era su amante siempre respondió a la policía y después durante todo el periodo kirchnerista respondió a Aníbal Fernández a tal punto que por esta manipulación que había en el sistema de sorteos toda denuncia que yo hacía a Aníbal Fernández caía ahí en lo de Oyarbide y él la paraba y la justicia llega por eso cuando algunos dicen se fue el juez Gamallesteros búsquenlo está igual que Oyarbide con tanta riqueza si si yo estoy estudiando nosotros tenemos cinco casos en nuestras manos de testaferros muy obvios de muchos años de otros jueces federales y de asociaciones ilícitas que ya las vamos a presentar para que corran esta misma vía porque es inaudita la cantidad de autos de bienes de aras de campos de lo que se le ocurre ahora usted quería que se le haga juicio por esto y al final se le aceptó la renuncia y le estaba cobrando la jubilación y todo sí pero igual puede ir preso por enriquecimiento ilícito yo creo que que se vaya es mejor porque entonces ya no necesitamos desaforarlo ya no dependemos del consejo de la magistratura el que quiere denunciar a Ballesteros lo denuncia mañana el problema es que yo estoy mucho en Hidrovía ahora estoy mucho en la provincia de Buenos Aires estamos más que con 200 denuncias en este momento y os entonces esperen un ratito porque la verdad estamos muy adelantados Elisa le queremos hacer escuchar otro informe y terminamos la nota porque Marina vos estuviste hace un ratito en el Senado se pasa que viene para largo lo del Senado estaban armando la lista de oradores fuimos a preguntar ¿cuánto pagan los legisladores? le preguntamos hoy a los senadores habíamos estado antes preguntando a los diputados muchos no tenían la menor idea cuánto pagan de servicios pero lo pudieron averiguar para ver exactamente de qué están hablando ellos cuando hablan de tarifazo Senador ¿recuerda cuánto pagó en las últimas tarifas? Aproximadamente pago entre 1500 1800 2000 de luz y después de agua alrededor de entre 500 y 600 pesos ¿son tarifas que le parecen razonables? sí son tarifas razonables ¿tiene una que vence hoy? ¿ya la pagó? sí supongo que sí bueno mi mujer es la que se encarga de pagar supongo que sí 3641 con 33 el año pasado en la misma época pagábamos 4400 bimensuales esto es olivos y además sin ningún tipo de subsidio ¿se acuerda cuánto fue lo último que pagó de gas? mira alrededor de 500 pesos que fue la última factura todavía con los primeros fríos y la verdad que algo razonable yo vivo en un domicilio de un barrio abierto en semi residencial ¿y de luz? 500 pesos también mensuales estamos hablando de todos valores de Córdoba todos valores de Córdoba recién le pregunté a mi mujer que me lo manda alrededor de 4300 4500 pesos estamos hablando de electricidad electricidad nosotros en Corrientes tenemos la mayoría del consumo de electricidad no tenemos gas natural ¿se acuerda cuánto pagaba el año pasado? hay tarifas que estuvimos alrededor de 2000 pesos y hubo un aumento yo vivo en un departamento que tiene solamente electricidad de manera que es toda la energía que yo consumo no tengo gas yo tengo el termotanque la cocina el horno dos aires acondicionados todo funciona acá y el consumo más alto del año es 1126 kilovatios ¿el aire en 24? el aire no en 24 no yo lo uso a la noche en 27 o en 28 ¿de qué servicio trajiste Victoria? Edsur ¿cuánto te vino? 1451,30 me decías recién que sos fundamentalista anti aire acondicionado sí, sí no prendemos el aire en casa también luz 12.500 pesos de gas 5.600 y agua ya la tengo registrada pero arriba de 3.500 seguro de todos los diputados que escuché hasta ahora es el que más alto me ha dicho en la cuenta tengo una casa grande lo voy a reconocer ¿no? y pero ¿cuánto fue lo que se me incrementó a lo que tenía antes? en menos de 6 meses más del 150% es razonable a ver yo tengo ahora estoy en una casa chica de 140 metros a mí me llega yo uso los aires ahora personas que pagan 1500 pesos son de senadores nacionales no puede estar llorando Pino yo conozco la casa de Pino está muy bien que Pino pague lo que pague ¿qué quiere? pagar menos con una casa de casi 200 metros cuadrados y tres pisos a ver no nos engañemos los argentinos lloramos por todo yo entiendo a los empleados entiendo a los trabajadores entiendo a los jubilados a lo que no entiendo es a los ricos o a las clases medias altas que no quieren pagar tarifas no lloren señores esto cuesta yo pongo a 22 porque dada la grasa que me cubre necesito un contrapeso si demasiado alta y pago el exceso pero si no puedo vivir ese Fernando Iglesias que gobierna a 28 grados ni se les ocurra ponerse novio con ese tipo el calor que debe haber Carrió tenemos que cerrar el programa le digo porque están por votar un rato en el Senado a dos voces cumple 25 años Marcelo cumple 25 años yo también 25 años de estar en a dos voces así que bueno 25 años siempre fui invitada la verdad Gonzalo a todos ustedes para mí esperemos seguir contando con ustedes a mí ha sido para mí ha sido maravilloso siempre tuve la voz en cualquier tiempo estaba peleada a muerte con el jefe ¿cómo es? él me llama a mí con mañeto con mañeto con todo y la verdad que siempre tuve siempre la invitaba siempre peleé contra esto contra lo otro y la verdad cuando se queje algún otro programa usted dígale que acá venía como tenía el 1% no no y acá venía a pelear yo siempre peleo en el canal yo pute perdón peleaba acá con mañeto eso es lo que más me gustaba gracias Carrió así que felicidad y Gonzalo que fue una genesto y a ustedes también gracias están viejos chicos sí sí pero bueno seguimos la lucha no se preocupe un beso bueno gracias Carrió gracias llegamos con Marcos qué país este Marcos cómo estás buenas noches en un mismo día se va a aprobar una ley que ya tiene veto ya está antes de la ley tenemos el veto este es un récord absoluto sí ¿no? bueno es la velocidad de los acontecimientos sabe Carrió nos contaba en la época de Cristina cuando vetó el 82% a los jubilados a la mínima pero bueno es una situación política especial una pelea política sí es la pelea del año en el Congreso digamos entre el Congreso y el Ejecutivo y ha reconfigurado la escena política ahora se dice bueno esta va a ser la escena entonces la que resulta de acá es la que vamos a tener de acá hasta las elecciones presidenciales yo no estoy tan seguro de que sea así digamos me parece que hay motivos para pensar que por lo menos al peronismo le incomoda el modo y los tonos y los temas con los que encontró esta unidad y esta forma de torcerle el brazo al gobierno por lo menos en el Congreso de aprobar su ley y votar más o menos todos unidos quiso infringirle como una derrota a Macri pero con costos importantes para ellos Pichetto no está muy contento votando con Cristina hay seguramente ahí una cantidad de diputados y senadores de interior que no ven la necesidad que puede haber masa en llevarse bien con Cristina en la provincia de Buenos Aires y ahí yo creo que va a haber mucho ruido de si al peronismo le conviene o no seguir con este esquema de posiciones duras frente al gobierno que tal vez junten votos en algunos sectores que ya están muy enojados con el oficialismo pero no en sectores moderados ahora igual creo que lo charlamos el día que en la Cámara de Diputados se sancionó dijimos bueno es como la primer derrota ahora ya con la ley es la primer derrota legislativa importante de Macri desde que asumió porque más o menos el peronismo quien más le aprobó todo no no sin duda y por eso tampoco a Macri es muy claro que le convenga esta escena es una escena donde él puede decir los peronistas probaron ser irresponsables entonces no me vengan ahora con el cuento de que están los moderados razonables y no kirchneristas porque después se juntan todos y hacen estos desmanes pero el que pasa de Macri necesita aprobar el presupuesto que va a estar el acuerdo con el fondo y en esta escena él sale derrotado en el Congreso él es un presidente que necesita mostrar capacidad de gobierno frente a descalabros económicos y una demanda externa muestren que es un país serio y él no puede demostrar eso cuando tiene el Congreso en contra entonces tampoco es una escena es buen punto el de Marcelo porque no va a ser sencillo el debate del presupuesto en este marco exactamente yo creo que por eso tanto a sectores peronistas como a Macri tal vez le conviene que esta escena no sea la que defina el resto de la política argentina de alguna manera el gobierno o sea apurar el veto y anunciarlo y a ver van a trabajar a la noche a ver si no mañana a las 7 de la mañana es como que quiere dar vuelta la página lo más rápido posible y tal vez sea para él lo más razonable porque el gobierno también tiene que hacer cargo de que si llegó a esta situación fue porque cometió errores digamos si ellos hubieran en el momento en que empezó a discutirse el proyecto en diputados hubieran hablado del tema de la transferencia de Denor y de Sur el IVA en las tarifas bueno probablemente ahí había margen todavía para negociar tienen una cantidad de temas a las tarifas de los cuales se van a tener que hacer cargo no es lo mismo subirle la tarifa a consumidores de clase media alta que a pymes que están al borde de la quiebre la verdad ahí no se trabajó no no se trabajó yo creo que incluso en eso el peronismo ha sido muy poco astuto porque ellos en vez de estar defendiendo a los consumidores porteños tendrían que estar hablando de los problemas que generan en comercios y pequeñas industrias que producción por ejemplo el Ministerio de Producción advirtió al gobierno al resto del gobierno hace tiempo y estos problemas de coordinación que ellos tienen parece que hicieron que esa advertencia no pasara desapercibida es un problema serio no es lo mismo que a Mendigüeren le suban el 100% las tarifas que se lo suban a un comerciante que está arrojado que después lo traslada a precios lo traslada a precios y si tiene problemas eso afecta al empleo digamos entonces Marcos gracias gracias no a ustedes hacemos una pausa en instantes la votación hablan Cristina Pichetto en instantes en instantes los teléfonos están que arden hay de todo en un instante te lo comentamos ¿querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? formá parte de la comunidad Adrián Mercado te ayudamos a generar más y mejores negocios sumate a la comunidad Adrián Mercado una empresa íntegramente argentina ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 280 pesos por mes contata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 280 pesos por mes hoy es momento de descubrir de encontrarte con vos e imaginar San Juan brilla para todos Bueno hay repercusiones de todo tipo ¿no? con la presencia de Elisa Carrió mira la gente que trabaja en AFIP escribió porque viste que hizo una alusión dice la AFIP tiene sueldos altos porque tienen porcentaje proporcional de recaudación en menos de una semana del año recaudan la totalidad del presupuesto de la AFIP y después bueno después hay muchos mensajes Montoya mira este dice felicitaciones por los 25 años tantos momentos vividos fuerte abrazo el vasco golpista claro porque Carrió Carrió lo acusó de Mendigubre efectivamente bueno tenemos 25 años 25 años bueno tenés a dos voces todo el equipo la producción estamos organizando una fiesta barra el sobreviviente de los 25 años mira todo lo que pasó ahí está mirá la cantidad de debates milueno 26 absolutamente todos los debates del 96 como piloto de blancha reconoceme como economista que por lo menos tiene conocimiento bueno pero todos pasaron Chancho Álvarez éramos tan jóvenes a ver desde Raúl Alfonsín ya no era presidente ¿no? cuando comenzamos hasta Mauricio Macri todos los presidentes pasaron Cristina Kirchner también aunque no lo creas y el debate como eje central de estos 25 años que por suerte lo logramos imponer creo que contribuimos desde acá a que salga el debate presidencial en el 2015 pero por donde quepa la menor duda ustedes tienen que hacer cargo del gobierno que nos llevaron a votar porque es muy fácil venir acá y criticar y despotricar cuando también quieren más alianza y sigue la hay que reconocer a dos voces fue precursor fue levantó la batería de los debates y después se sumaron un montón de primer debate de Macri fue violada que usted no conoce la violación de la ciudad de Buenos Aires usted habla de unas cosas que no lo parece que está viviendo en otra ciudad nosotros necesitamos volver a soñar una ciudad progresista la gran capital de la salud de la educación la capital de la libertad empezó ahí se va a presidente exactamente estaba debatiendo en contra de Patricio Zamora que Zamora no lo quiere saludar somos dos luchadores somos dos trabajadores yo no estoy acá en defensa y en nombre del gobierno yo estoy hay que reconocer que si vino la presidencial que le escapó le escapó la presidencial que le invitamos acá grave error porque después perdió ¿no? Romero senador ahora está en el Senado de la Nación no caminas la calle Rafael caminá caminá este país caminá la gente con los ingresos en la vida la educación es el único instrumento de futuro nosotros queremos competir sin educación no tenemos futuro si le prometes que le vas a dar una cifra fija cuando no te den los números le vas a volver a mentir pero es la Argentina del pasado que no tenemos que volver doctor es la Argentina del pasado regular como se reunió la república argentina en la década bueno y además de varias entrevistas a presidente ministro de economía plan de convertibilidad plan de especificación cuántas cosas vieron en 25 años muchísimas muchísimas y calcula 93 todas las cosas que pasaron por suerte hemos entrevistado a todos los presidentes acá a Cristina a Néstor a Néstor varias veces a Macri ahora Macri está medio reacio ¿viste? pero antes decía que quería firmar un contrato la tercera voz del 93 para acá todos los presidentes pero creo que no es por él me parece el círculo ¿viste? así que Macri quería ser el tercero sí, sí lo decía acá pero bueno parece que encontró otro puesto otro laburo mejor y dejó de venir ¿viste? ¿le sacamos? sí, sí claro bueno felicitamos ahorita por los 25 años felicitaciones por 25 más vamos como siempre nuestro compromiso con vos ¡Gracias!